Esta es tu historia, esta es mi historia, pero principalmente esta es la más grande historia que se haya contado. Esta es la historia de Dios. La historia de Dios Ella se llamaba Elimelech, su esposa se llamaba Noemí, y sus dos hijos, Maglón y Kilión, todos ellos sefrateos de Belém de Judá. Cuando llegaron a la tierra de Moab, se quedaron a vivir ahí. Pero murió Elimelech, esposo de Noemí, y ella se quedó sola con sus dos hijos. Estos se casaron con mujeres moabitas, una llamada Orfa y la otra Ruth. Después de vivir allí unos diez años, murieron también Maglón y Kilión, y Noemí se quedó viuda y sin hijos. Noemí regresó de la tierra de Moab con sus dos nueras, porque allí se enteró de que el Señor había acudido en ayuda de su pueblo. Al proveerle de alimento, salió pues con sus dos nueras del lugar donde había vivido, y juntas emprendieron el camino que las llevaría hasta la tierra de Judá. Entonces Noemí les dijo a sus dos nueras, escuchen, vuelva cada una a la casa de su madre. Pero Ruth respondió, no insistas en que te abandone o en que me separe de ti, porque iré a donde tú vayas y viviré donde tú vivas. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios será mi Dios. Moriré donde tú mueras, y allí seré sepultada. Que me castigue el Señor con toda su severidad, si me separa de ti algo que no sea la muerte. Al ver Noemí, que Ruth estaba tan decidida a acompañarla, no le insistió más. Sesión 9. La fe de una mujer extranjera. En la historia secundaria, Noemí perdió toda esperanza. Se mudó de Belén a Moab con su esposo para escapar de una gran hambruna que afectaba a la tierra al mismo tiempo de la historia de Gedeón, del capítulo anterior. No mucho tiempo después de que llegaron, su esposo murió. Pero aún tiene a sus dos hijos que la cuidan. Al estar en Moab, ambos se casan con mujeres moabitas, y luego de diez años trágicamente, sus dos hijos mueren. Al perder a su familia, Noemí decide que es tiempo de volver a casa a Belén. Sus nueras deciden que quieren ir con ella. Noemí les suplica que no vayan. Les dice que tendrán una mejor vida si se quedan en Moab. Su discurso lo termina con estas dolorosas palabras. No, hijas mías, mi amargura es mayor que la de ustedes. La mano del Señor se ha levantado contra mí. Ruth 1.13. En la historia secundaria, vemos que ya perdió toda esperanza, y ella siente que es el resultado de todo lo que hace el Señor en la historia primaria. Noemí pudo convencer a una de sus nueras de quedarse, pero la otra, Ruth, insistió en ir con ella. Así le comenta su decisión. Porque iré a donde tú vayas, y viviré donde tú vivas. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios será mi Dios. Ruth 1.16. Ella eligió el camino menos transitado. La vida será extremadamente dura para Noemí y Ruth. Es probable que vivan en la pobreza el resto de sus vidas. Y para empeorar las cosas, Ruth es Moabita. Los Moabitas habían oprimido a Israel durante 18 años, antes de que Ahot, el juez, los librara. En la historia secundaria, había pocas posibilidades de que fuera aceptada. Pero por un amor profundo hacia su suegra, y buscando su bienestar, ese es el camino que ella toma. Cuando Ruth y Noemí pasan la frontera hacia Belén, después de haberse ido por más de una década, las mujeres de la ciudad exclaman, ¿No es esta Noemí? Ya no me llame Noemí, repuso ella. Llámenme Mara, porque el Todopoderoso ha colmado mi vida de amargura. Me fui con las manos llenas, pero el Señor me ha hecho volver sin nada. Ruth 1.19.21 La palabra Mara, en hebreo, significa amargo. Ella está convencida de que Dios orquestó todo esto, y así fue, pero ella no sabe cómo terminará la historia. Noemí tiene una tierra que su esposo y sus hijos cultivaban, pero Noemí no puede trabajar esta propiedad ella sola, así que tendrá que vender su tierra para pagar las cuentas. Y cuando lo haga, eso hará básicamente que su vida termine en la servidumbre. Pero la pastilla más grande y amarga que debe tragar es que la identidad de una familia está ligada a la tierra que posee. Si pierde la tierra de su esposo, será como si nunca hubiera existido. ¿Cómo sobrevivirán dos mujeres solas y pobres en Belén? Bueno, en el Viejo Testamento existía una provisión para los pobres que se llamaba recoger. Los que poseían la tierra enviaban a los cegadores al campo a recolectar la cosecha. Lo poco que quedara atrás, tenían que dejarlo ahí para que los pobres lo recogieran. Esa es la principal forma de ayudar de Ruth y de mostrarle amor a su suegra ya vieja. Ella iba a ir a recoger y esperaba llevar a casa suficiente grano para que sobrevivieran. Ella selecciona al azar un campo para recoger y el dueño le muestra su favor. A Ruth le sorprende que la reciban siendo extranjera e incluso le den su protección. Esto es lo que le pregunta el dueño. ¿Cómo es que le he caído también a usted hasta el punto de fijarse en mí, siendo solo una extranjera? Ya me han contado, le respondió vos. Todo lo que has hecho por tu suegra desde que murió tu esposo, ¿Cómo dejaste padre y madre y la tierra donde naciste y viniste a vivir con un pueblo que antes no conocías? Que el Señor te recompense por lo que has hecho. Que el Señor, Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte, te lo pague con creces. Ruth 2.10.12 Ruth corre a casa con los brazos llenos de comida y emocionada, comparte la historia con Noemí mientras cenan abundantemente. Noemí le pregunta cuál es el nombre del dueño y Ruth le contesta que se llama Vos. A Noemí casi le da un paro cardíaco. ¿Por qué? Porque Vos es un pariente cercano. ¿Por qué está tan emocionada por eso? Verás, hay un concepto que te enseñan en la ley. En Deuteronomio 25, para ser exactos, se declara que si un hombre muere sin heredero, su pariente más cercano tiene la opción de casarse con la viuda, amarla, cuidarla, pagar las deudas financieras y redimir la tierra. A ese hombre se le llama el pariente redentor. Cuando tiene un hijo, precisa cederle esa tierra al heredero en nombre del esposo fallecido para que su nombre siga vivo. Esencialmente, el pariente redentor se arriesga mucho y, al final, no aumenta sus ganancias ni un centavo. Noemí no había tenido tanta esperanza en mucho tiempo. Ella asume el papel de una casamentera judía como la que podemos ver en el violinista en el tejado. Le dice a Ruth que se dé una ducha, se aplique un poco de Chanel 5 y se ponga su vestido del sabat. Ruth, luego tenía que ir a la casa de Boz esa noche y hacer el papel de Cenicienta. Necesitaba esperar hasta que él terminara de comer. Nunca, nunca te acerques a un hombre con el estómago vacío. Cuando se hubiera dormido, ella tenía que entrar, descubrirle los pies y recostarse al pie de su cama. Boz entendería exactamente lo que Ruth hacía. Era una forma no verbal de pedirle matrimonio. Así que Ruth hace todo lo que Noemí le dice. Boz se despierta sorprendido y pregunta, ¿Quién es? Y ella contesta, Soy Ruth, su sierva. Extienda sobre mí el borde de su manto, ya que usted es un pariente que me puede redimir. Ruth 3.9 La palabra para manto en hebreo es la misma palabra para ala. Cuando Ruth conoció a Boz, él se refirió al ala de Dios proveyéndole un refugio. Ruth ahora le estaba pidiendo a Boz que fuera el ala de Dios para ella. Y él acepta, ejerce su obligación y ellos se casan. No sólo compró la tierra de viuda de Ruth, sino también la tierra de su hermano y la de su padre, arriesgando su propio patrimonio sin agregar ni un solo centavo a su tesoro personal. Y los redimió a todos. ¿Qué hace que Boz aparte su atención de sus propias necesidades egoístas y quiera ayudar a una extranjera? Porque resulta que Boz, el que ahora es un hombre fuerte, adinerado y respetado en Belén, sabía lo que era ser un extranjero. Nos enteramos en otra parte de la historia de la Biblia que la madre de Boz es Rahab, la ramera. Rahab fue la prostituta cananea que escondió a los espías de Josué cuando inspeccionaban la tierra. Ella arriesgó su vida y como resultado fue adoptada en la familia de Israel. Boz sabía lo que era ser extranjero en un tiempo y tenía en el corazón el deseo de ayudar a alguien en la misma posición. Resulta ser que esa persona era Ruth. Ruth y Boz tuvieron un hijo varón. Ese pequeño aún no lo sabía, pero heredaría la tierra de su padre, Mahlón, a quien no conoció, y conservaría el nombre de esa familia por un acto de amabilidad, de Boz. Las mujeres del pueblo le decían a Noemí, Alabado sea el Señor que no te ha dejado hoy sin un Redentor. Ruth 4.14 En la historia secundaria, Noemí pensó que su vida había acabado, que Dios la había abandonado, pero ella se equivocaba. Noemí tomó a su nieto y lo acurrucó en su regazo. Las mujeres del pueblo esparcen el chisme. Noemí tiene un hijo. ¿Qué pasó con el nombre de Mara? ¿Amarga? No se le quedó. Volvió a ser llamada Noemí, que en hebreo significa hermosa. Y su vida se volvió hermosa también. Ahora tenía un hijo que trabajaba la tierra, lo que significaba que el nombre de su esposo, Elimelech, seguiría vivo. El nombre del pequeño era Obed, que significa trabajador. Parece un nombre aburrido, hasta que entiendes toda la historia. Aunque sea un cambio tan sorprendente, las buenas noticias no paran ahí. Hay más cosas en esta historia. Al final del libro de Ruth, nos dan la genealogía de la familia de Boz. Nos dicen que Obed crece y tiene un hijo llamado Isaí. Isaí también crece y tiene un hijo llamado David. Y veintiocho generaciones después, nace un bebé en un pesebre en la ciudad de Belén, llamado Jesús. Jesús es el supremo pariente redentor y pertenece a la familia de una extranjera llamada Ruth. Dios no solo estaba trabajando detrás del escenario en la vida de Ruth para cubrir sus necesidades terrenales en la historia secundaria. Estaba trabajando en la historia primaria con ella. Se salió de su camino para incluir a una extranjera, una moabita pagana, en el linaje de Jesús. Esto es una aceptación extrema. En la historia secundaria, su vida parece sin esperanzas, sin acceso a la aceptación. En la historia primaria, Dios redime su vida y la acepta como su hija. Tal vez ahora tu propia historia parezca sin esperanzas, con un sabor amargo. Pero recuerda, si amas a Dios y alineas tu vida con sus propósitos, como aprendimos en Romanos 8.28, Dios está haciendo que todo esto sea para bien. Espera con paciencia a Dios. Espera pacientemente a que Dios descubra su buen plan para ti.